Voy a seguirlo cantando, venga paisano pa' enamorarme otra vez Lo quiero porque lo quiero, porque lo quiero y en mi querer no hay más Lo quiero porque me nace, palabra en nombre del otro junto de la palabra Lo quiero porque lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero Lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero Lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero Lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero Lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero Lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero, porque lo quiero Gracias.